hola mi gente bendiciones primero que nada bueno aquí estamos otra vez en esta onda de retratar a maracay con su antes y su actualidad en este momento estamos por supuesto en uno de los sitios más icónicos de la ciudad la antigua iglesia matriz hoy es la catedral de maracay pero bueno vamos a continuar con este recorrido para contrastar esa ciudad escondida esta ciudad del ayer y del hoy suscríbete al canal seguimos estamos ahora en el teatro ateneo de maracay en esa infraestructura que está allí icónica de la ciudad inaugurada en 1926 los datos importantes declarado patrimonio histórico de la nación y además fue el primer teatro donde se proyectó el cine sonoro en venezuela te dejo con las imágenes y ahora estamos en esa esquina también muy icónica de maracay antes de ahí quedaba el tropiburger así como lo ven ahorita es el hotel ítalo y por supuesto algunas cosas quedan como por ejemplo el zamán te dejo con las imágenes disfrútalo y ahora estamos en otro lugar que yo creo que todos los maracayeros van a recordar antes era el wendy's ahora es otro sitio pero bueno yo particularmente venía mucho con mis hijos a comer una especie de malteada que llamaban frosty y bueno nada te dejo con las imágenes así se ve ahorita bueno y ahora estamos en lo que antiguamente era el central madirense aquí en plena avenida las delicias de maracay cuanta gente no vino a comprar en el central madirense ahorita es este nuevo supermercado que está aquí pero bueno nada esta es precisamente la misión de este vídeo contratar el antes y el después ahora en la actualidad bueno yo realmente pues hay mucho que mostrar de maracay sobre todo esos lugares que todavía quedan en pie que podemos rescatar de del olvido y traerlo a la memoria a través de esto que estamos haciendo espero que te guste realmente lo hacemos con mucho cariño suscríbete al canal dale click a la campana para que activen las notificaciones déjame tus comentarios también eso nos ayuda mucho para saber qué opinas y te voy a dejar con con la imagen de lo que es ahora este supermercado nuevo y el contraste de lo que fue antes por esta vía se llega hasta hasta choroní muchas familias se paraban aquí hacían su mercado y seguían hacia choroní hacia la playa chao nos vemos bendiciones y Gracias por ver el video.